Amigos aficionados al rey de los deportes, estamos en el parque Kukulcán con Jesús Valdés, el cacao, dominicano de nacimiento, pero ya con el trámite cumplido para obtener la nacionalización mexicana en espera de obtener la documentación. Cacao, mientras tanto está en espera de lo que puede surgir en lo que llegan los papeles. Cacao, ¿cómo tomas lo que estás viviendo actualmente con los leones? No, una nueva experiencia para mí ahora, viendo el juego aquí desde el Dogao, apoyando a los muchachos en todo lo que necesiten y nada, contento porque se anda diciendo por ahí que nosotros, que yo principalmente y que he tenido problemas con la directiva y que yo de mentir eso, que eso es mentira, que yo me siento bien, me siento en casa y gracias a Dios la directiva aquí, el equipo me ha dado un buen apoyo. Todo el mundo sabe que yo estoy en trámite de mis papeles, no llegaron a tiempo, pero sí, sí realicé el examen, sí lo pasé y estoy en espera. Lo único que el tiempo de meterme a jugar como mexicano ya se cumplió, que era el 15 de este mes y los papeles míos todavía no me han llegado, pero sí los papeles míos están caminando y estamos a la espera de ellos un día adelante. Y ahora, ¿cuál es tu aporte para los leones viendo todo el juego desde el Clubhouse? Bueno, el aporte mío ahora mismo es ayudar a los muchachos en más que se pueda, yo estoy ahí en el Dogao ahora mirando el juego a ver qué está haciendo el pitcher, cómo están ellos bateando, cómo se están parando, si están bajando la mano, si se están yendo un poquito adelante. Yo trato de hablar con ellos para ayudarlos en más que se pueda porque ahora mismo yo no estoy en el terreno de juego jugando, pero sí estoy en el Dogao con ellos y yo me siento mucho parte del equipo apoyando. Y este equipo va para largo, tiene aspiraciones para el campeonato. Así es, así es, el equipo está muy bueno, están como quien dice los mismos jugadores, está la misma actitud, la misma mente de ser campeón y el refuerzo que inició en este año a nosotros se ve muy bueno. Este año nosotros vamos por el segundo campeonato. ¿Y listo para el siguiente campeonato tú? Claro, claro, y para el año que viene con el día de adelante ya vamos a jugar como mexicanos y trabajando fuerte para cuando llegue ese momento dar lo mejor de mí. Las palabras de Jesús Cacao Valdés, uno de los últimos ídolos que ha tenido la afición yucateca vistiendo la franela de los leones, el equipo insignia del deporte de este estado. Soy Espar Silveira Malaveres desde el Parque Cuculcán.